Una vez que yo me vení, en que mi futuro era una pátina blanca Un nuevo miedo me acabo de venir, y otro he trabajado por tu vida Con la semana llegando a su fin, yo me paseaba entre bombones de rayas La gente sería de ti a reír, y si me cansaba, me paraba a escuchar Los sonidos del silencio, la llegada de mi piel Sí, es imposible que pueda olvidar El cielo en los domingos de calcón Yo descubrí lo que era ser feliz, viendo las sonrisa de los chicas del parque Se me olvidaba mi galerón, nunca esta vez iba tarde a hablar de amor Los olores en el medio, vuelan desde mi recuerdo Sí, lo que yo daría por estar, tumbado en la hierba Hubo una vez que yo fui feliz, con una copierna tan vacía de cargas Como el bolsillo de aquel traje gris, que solo guardaba un viejo en ti que te ves Hubo una vez que yo fui feliz, con una copierna tan vacía de cargas Hubo una vez que yo fui feliz, con una copierna tan vacía de cargas Subtitulado por Juntos ¡Gracias!